El Señor de la Manta El Señor de la Manta Lo volveré a hacer jamás Y así empezar de cero a jugar Porque son ellos los que nos preguntan Con esa inocencia de no comprender Son ellos los que nos abrazan Como si fuera la última vez Son ellos que con su mirada Te transmiten ganas de creer Que el mundo tendrá un futuro Pero hoy no se ve Quien fuera niño para no llorar Con el barco que naufraga Un niño para no ver corrupción en nada Un niño que abra bien los ojos Cuando vea un hombre sin hogar Y quiera llevárselo a casa a jugar Que fuera niño para andar descalzo Todo el día Un niño para ser ladrón o policía Un niño que cuando se enfade Se vaya al rincón de pensar Y vuelva con una sonrisa Que te haga llorar Porque son ellos los que nos preguntan Con esa inocencia de no comprender Son ellos los que nos abrazan Como si fuera la última vez Son ellos que con su mirada Te transmiten ganas de creer Que el mundo tendrá un futuro Que el mundo tendrá un futuro Que el mundo tendrá un futuro Que hoy no se ve Que hoy no se ve Música 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 Gracias por ver el video